Estamos acá en Conbarbalá, Hostal Apuquara. Hoy día vamos a hacer la ruta hasta Cali. Vamos a ir para Montepatre primero, a Octavio, y después Valle Erqui haciendo la ruta al Cali. Eso. Iniciando el día de moto, vamos por la ruta D55 que nos llevará desde Conbarbalá hasta Valle. No llevamos ni 10 kilómetros desde que salimos a Conbarbalá y ya estamos con los cabros en una sesión de fotos. Acá en el camino, el camino hasta La Zorra, allá hay un puente, acá. El puente Conbarbalá tiene una longitud de 86 metros y fue parte del tren longitudinal norte. La Zorra, allá hay un puente, acá. La Zorra, allá hay un puente, acá. La Zorra, allá hay un puente, acá. Seguimos recorriendo la ruta D55, atravesando pequeños poblados y antiguos vestigios del tren al norte. En este tramo, vamos por el lado este del río Cogotí. Ya, vamos entrando a Montepatria. El camino es bonito desde lo que es... Ahí está, Montepatria, Valle Dinerosos. Veníamos desde Conbarbalá hasta acá, desde casi 90 kilómetros. Y la verdad es que me sorprendió el camino. Muy, muy lindo. Sobre todo para andar en moto, muchas puestas, muchos lugares lindos. Y me valió la pena venir por acá. Este es Montepatria, yo pensé que era más chico. Es el grande Montepatria. Ahí tienen los muchachos, los muchachos. Ahí viene el mago. Ahí viene el cristian. Acá con el mago pasamos a sacar una foto y el profe como iba adelante, no cachó. ¿Te volvieron? Vamos a preguntarle. Nos voy a llevar por teléfono. ¿Dónde estás? Allá está, ya te vi, ya te vi. Ya, voy para allá. Chao. Después de esa llamada, al profe no le costó dar con nosotros. Así que ahí aprovechamos de sacar fotos y volar los drones. Y después de esa detención junto al embalse La Paloma, seguimos camino con dirección hacia Ovalle. Y de Ovalle, ahora vamos por la ruta de 595 hacia Hurtado. El embalse La Recoleta, cuyas aguas están destinadas 100% para el riego, fue inaugurado en 1934. ¡Ven, el cupcake está abierto! La ruta de 595 va siguiendo el río Hurtado, haciendo el famoso circuito Antakarito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!